Y en Morelos, a 11 días de la muerte del líder del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leiva, la ciudad de Cuernavaca sigue bajo resguardo militar, una situación que ya ha incomodado a los vecinos. A 10 días del operativo donde murió el capo del narcotráfico, Arturo Beltrán Leiva, la ciudad de Cuernavaca vive un clima de zozobra. Sí nos afectó y sí en un momento nos estruja el corazón el ver soldados, sobre todo los soldados con toda esta serie de que están vigilando y están custodiando con los rifles, los tanques, porque no estamos acostumbrados y se nos hace una visión dura, pero también nos da la tranquilidad de saber que es por nuestra propia seguridad. La capital de Morelos está vigilada por 500 elementos de la Marina y del Ejército de la Primera Región Naval y de la 24 Zona Militar. En las avenidas principales como Río Mayo, Plan de Ayala, Centro y Emiliano Zapata, hay tanquetas emplazadas y listas para abrir fuego. Porque ahorita viene una serie de fases de organización o reorganización entre los cárteles por el poder, más que nada, quien va a asumir el poder del cártel que quedó a Céfalo y entre ellos va a haber una pequeña disputa. Esperemos que a la sociedad de Morelos no le afecte demasiado ese tipo de guerra que va a surgir entre ellos. En el complejo habitacional Altitud, donde murió el Barbas, pocos son los vecinos que han regresado a ocupar su departamento, a pesar de que la Marina se retiró ya del lugar y solo hay presencia de policías estatales. Nunca nos imaginamos tener un personaje aquí enfrente de nuestro negocio, y es lo que les comento, sorprendido. Ahora lo que tenemos ya es un poquito más de seguridad porque vemos que está más patrullada la ciudad. Pero este clima de violencia también ha provocado duros cuestionamientos a las autoridades. Los principales culpables son los políticos que han dejado filtrar a la delincuencia en sus filas. Y ahora quieren acabarla haciendo una guerrilla. Hay una máxima maravillosa que dice, educa a los niños y no tendrás que castigar a los hombres. Esto es resultado de la mediocridad en que vive nuestra política.